...con Marco Enrique Zominami, que es uno de los fundadores, ¿no? Él viene de Chile, y bueno, esta realidad ahora en Chile con la renuncia de Evo Morales minutos después de que ustedes terminaron la presentación de ese informe, ¿cuál es el análisis que hacen? Ustedes ahora lo han calificado a través de las redes sociales como un golpe de Estado. Esto es lo más parecido a un golpe de Estado. Un presidente, le voy a explicar, si me permite rápidamente, hagamos juntos la sinopsis, como si fuera una película, trágica. Ahora, gana las elecciones por entre 9 y 11 puntos. Se lo digo yo que soy candidato presidencial, le perdí tres veces. Las democracias requieren de ganadores y perdedores. Y tienen que haber buenos ganadores y buenos perdedores. Y yo he sido un buen perdedor. Perdí contra Piñera, dos veces. Una vez, dos veces, estuve muy cerca de tenerlo derrotado. Pero perdí y reconozco que él es presidente electo. Pregunta abierta, ¿qué Evo Morales no ganó? Las denuncias de fraude no alcanzaban a afectar el resultado. Ahora, hagamos que esto es pasado. Se desperta un presidente en la mañana, democrático, constitucional, y dice, convoca nueve elecciones. Más aún, el árbitro no les gusta, cambia el sistema electoral, la corposición del poder electoral. Y empieza algo que no es solo un golpe de Estado, ya habló de título personal acá. La barbarie. Intentan linchar gente. Dicen que quieren arrestar a Evo Morales. Ese es un punto. Es una barbarie. Muchos cuestionaban el hecho de que Evo Morales no haya escuchado los resultados de ese referéndum que le impedían, según la Constitución señala, presentarse a una nueva elección. Así es. Eso es política. Esto ya no estamos en el nivel de la moral, ni de la matemática, ni de los hechos. Estamos en la política. Y efectivamente es un debate. Ahora, la OEA, la misma que hoy día se prestó para un juego, es la que dijo que Evo Morales tenía derecho a competir. O sea, esto es como que usted en un partido de fútbol cambia el árbitro, cada dos minutos cambia el árbitro. Evo Morales jugó en una cancha. Yo podría con usted debatir largamente de los errores políticos de Evo Morales. Pero el presidente de la República, Constitución, a esta hora es el presidente legítimo. Yo simplemente quiero pedir algo. Porque sé que en Chile también ven este canal. O sea, Esteban Piñera, si yo sigo la regla de la barbarie boliviana y la derecha continental que se ha quedado callado, el grupo de Lima, que de repente se puso mudo, que no habló más, de la renunciación a Esteban Piñera entonces. Bueno, no. Mire, yo lo que quiero es que simplemente se respete el Estado de Derecho. Y a esta hora denuncio la barbarie de la derecha boliviana y pido garantías mínimas. Uno, la seguridad de Evo Morales y de todo su equipo. Todos somos Evo hoy día. Si no se respetan las reglas mínimas de convivencia, es una barbarie, es un caos. Y es una crueldad. No, para nosotros es una violencia, es un insulto. No solo a la democracia. A todo, al buen vivir. ¿Para qué vivir juntos? Necesitamos reglas y las estamos rompiendo. Segundo, algo súper simple. La inviolabilidad de las embajadas, hasta ahora hay funcionarios, líderes políticos que están buscando dónde refugiarse para que no las linchen. Por eso yo le pido y le habla a mi presidente. Fíjate. No le voy a hablar a Macri. No soy argentino. A Sebastián Piñera. Que no sé por qué, después de que habló bastante locuamente, aclarándonos la guerra, ahora no puede hablar. Yo les pido coherencia a la derecha. Aquí lo que está en juego es la dignidad de un continente y de un pueblo. Todos somos Evo a esta hora. ¿El Grupo de Puebla también critican a aquellos que, mencionaba usted recién a Piñera, que le piden la renuncia a Piñera? Mire, el Grupo de Puebla hoy día sacó una aclaración muy contundente, con muchos puntos. Y sobre Chile lo que estamos diciendo es que hay gravísima denuncia de violación a los derechos humanos. Gravísima, que se investiguen. Yo en lo personal creo que ese es otro tema, estamos en una tragedia. Sobre Chile creo que corresponde que el presidente de la República, como no lo podemos echar constitucionalmente, no tenemos mayoría, como no va a renunciar, porque la figura de la renuncia en Chile es un tema muy filosófico, no puede renunciar. Tenemos un concepto de soberanía irrenunciable. Tendría que declararse demente. No lo va a hacer. Es demasiado rico, demasiado avaro y demasiado joven. Entonces, ¿qué nos queda? ¿23 muertos más? ¿Que quedan 200 jóvenes sin un ojo? Ayer un joven perdió los dos ojos. ¿Se lo entregamos a las policías chilenas que no están capacitadas para enfrentar conflictos sociales? Entonces, yo creo, y lo que corresponde hoy día es prudencia, sensatez, pero también audacia. Prudencia, que se respete el Estado de Derecho en Bolivia. Sensatez, pedirle a la derecha que sea simplemente honesta intelectualmente. Ustedes crearon en la derecha continental un grupo de Lima que es una obscenidad, un insulto a la inteligencia, que es para que Venezuela sea democrática. Entonces, en realidad, a ustedes no les importa la democracia. Descarga a la izquierda. Los irritamos, los provocamos. Y no es así. Nosotros somos profundamente democráticos. Profundamente democráticos. Los chilenos tenemos un doctorado en golpes por Salvador Allende. Denuncio que aquí estamos frente al silencio de la derecha, que no es aceptable y les pido que ayuden hoy día para que no haya más tragedia en Bolivia. Perdón. Adrián, si te está escuchando. Sí, Adrián Ventura. ¿Qué tal? Ominami, ¿cómo le va? Bien, Marco Enríquez Ominami. Sí, sí, Marco Enríquez. Pues, es un político muy conocido, Enríquez Ominami. A ver, lo que le quiero preguntar es, ¿son similares la situación de Bolivia y Chile? Porque en Chile, Piñera, hace un año y medio que está gobernando. Y los chilenos están quejando del deterioro de su situación, de su bienestar durante los últimos 25, 22, 30 años. Póngale el tiempo que usted quiera. Le tocó ahora a Piñera. Pero Piñera es el culpable de toda la situación. Y por otro lado, ¿no tiene ninguna influencia la manipulación, grave o no grave, de un proceso electoral en Bolivia? ¿No fue de alguna manera Evo Morales el que forzó las reglas para que se produjera este desenlace? Mire, creo que podríamos tener un rico debate, pero le concedo que usted tiene un punto. Pero hoy tenemos un problema. A ver. Que el hiperdemócrata Evo Morales se levantó hoy día en la mañana y anunció nuevas elecciones, Adrián. Anunció, además, cambio del árbitro. Estuvo dispuesto a cambiar a todos los vocales electorales. Le dejo que, si quiere, para los historiadores, nosotros mismos si quiere, debatamos, si me permite, en otro momento, esto que usted dice, yo aquendo eso. Hubo errores políticos, no tengo duda. Pero ¿sabe qué? El presidente constitucional, a esta hora, este hombre tiene los votos de su mandato anterior. Usted me corrige. La OEA, no yo. Y lo que le están corriendo. La OEA, obscenamente se presta, hoy día, le reconoció el derecho a competir. Que usted mismo controla el derecho. Yo estoy de acuerdo, fíjese. Estoy disponible para ese debate y creo que usted podría incluso, no digo ganarlo, pero podría convencerme de algunas cosas. Pero déjeme decirle. Convocó elecciones hoy día. Y está prófugo, ahora escondido. Según la derecha, sea presidente democráticamente electo. Lo obligaron a renunciar, es una renuncia forzada. Si a partir de ahora, cuando un presidente electo con bocas elecciones le hacen un golpe, entonces, ¿qué es lo que llaman ustedes la democracia? No ustedes, perdón, Adrián. Perdón, Adrián, no es usted esto. ¿Qué entiende la derecha por elecciones? Un presidente con bocas elecciones le hacen un golpe. Quiero preguntarle. Y además dice que el tribunal electoral le va a cambiar, dijo hoy día, la renovación completa de los vocales electorales para que haya garantías. Entonces, mire, yo puedo controvertir con usted XY líder, que no fue electo. Usted puede ser de Evo Morales hoy día, ser el más demócrata del continente, acabe de convocar elecciones. No hay nadie más democrático en América Latina. Hoy que él, puesto que un presidente dice con bocas elecciones que ya gané, estoy dispuesto a reconocer que hay que repetirlas. Y le hacen un golpe. Pero más grave, Adrián, no es usted, que es periodista respetable. No es este canal. Es el Grupo de Lima. Y no hablo de Macri porque no soy argentino, hablo de Piñera. Y siquiera hablamos de Vizcarra, y siquiera hablamos de Lenín Moreno, y siquiera hablamos de otro obsceno. Enrique, a mí. Tortillado la cabeza, martillado la cabeza con la democracia, y hoy día no le importa. Usted plantea un debate que a mí me encanta. Hablemos un segundo de los líderes democráticos. Lula, que fue un buen presidente en Brasil, investigado por cuestiones de corrupción. Lo investigó la justicia. Llegó a ser condenado con una instancia de la Corte Suprema. Es decir, funcionaron las instituciones en Brasil. El Grupo de Lima está diciendo que, en realidad, los poderes judiciales articulados con periodistas están persiguiendo a los presidentes para destituirlos, para sacarlos del poder y del liderazgo popular. Utilizan esas palabras. Lo dijo hoy en la declaración. El Grupo de Puebla, dice usted. No, no, el Grupo de Puebla. No, no, el Grupo de Puebla. Pero, digamos, las instituciones en Brasil funcionaron. Fue un buen presidente Lula, sí lo fue. Pero funcionaron las instituciones, descubrieron que fue un corrupto. En la Argentina, Cristina Kirchner también está investigada, pero no fue condenada. Pero Lula sí fue condenado. Pero, sin embargo, el Grupo de Puebla, a diferencia del Grupo de Lima, el Grupo de Puebla, presenta a Lula como un perseguido político. No, no lo decimos nosotros. Hoy día lo dice la justicia brasileña. Lo acaban de liberar por vicio procesal. No, no lo digo yo. Porque dicen que tienen que seguir libre... Lo dice el globo. Perdón. Dicen que tienen que seguir libre mientras tramita el proceso, pero sigue teniendo otras condenas, Lula. Un detalle, Adriano. No, de toda la razón. Usted tiene un detalle. La historia que usted cuenta en un pequeño detalle. Que este hombre era el que iba a ganar las elecciones. Sí, claro. Y lo meten preso. Por lo tanto, ya no puede competir. Un pequeño detalle. Yo creo que los problemas de la democracia los resuelve la democracia. Con más democracia. No lo resuelven los jueces. A pesar de que sea un presidente corrupto, se puede presentar elecciones y entonces ser reelecto. O ser electo nuevamente. Pero usted no juega, Adriano. Usted, perdón, Adriano, yo no quiero polemizar. Soy chileno y me debo hacer extremadamente problemas. A ver, Enrique, yo no juega. Y usted acaba de firmar que es corrupto. Estoy aprovechando... Hay presunción de inocencia. Me encanta esta polémica, Enrique. Lo tomo como una provocación. Lo tomo como una provocación exquisita, pero me voy a disculpar. Hay un detalle. No, no, yo no quiero polemizar con usted. Usted acaba de firmar en su pregunta que es un corrupto. No, pero usted lo afirmó. Yo le robo su palabra. Usted dijo que es un corrupto. Y le quiero recordar. Por la justicia. Ni este joven periodista igualmoso, ni este joven... No, no. Los juicios son para eso. Usted no es juez. Claro. Ni yo lo soy. Y con todo respeto, salvo que usted sea juez, me lo... No, 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 no. ¿El camarógrafo juez? Tampoco. Acá vemos tres. ¿Alguien es juez aquí? Nadie. No hay ni un juez dando vueltas. Usted se acaba de permitir condenar a Lula. Me permite. Con respeto. Yo le pido porque los adjetivos agreden al teleespectador. Bueno, porque yo estoy repitiendo lo que dijo la justicia de la Corte Suprema de Brasil. La Corte de Brasil en su momento confirmó la condena, no yo. Y por eso ahora está caminando por las calles libres. Y está bastante avergonzado tratar de acuerdo conmigo. Bastante avergonzado del sistema jurídico. Ahora, yo estoy de acuerdo con usted. Mire, vamos a tratar de hacernos amigos en un punto los dos. Digo que Lula da Silva no merece ningún privilegio. Pero tampoco merece ser discriminado. Y eso es lo que pasó el día viernes. Y si me permite, yo estoy de acuerdo con usted, soy extremadamente ácido, que de repente a la izquierda podemos parecer tibios. Cristina Fernández de Kirchner, corríjame, porque tengo problemas de comprensión lectora, también se le han caído causas. Entonces me va a disculpar. Yo lo único que digo es que a veces da la impresión, si comparo el caso Rafael Correa, Cristina, Lula, que a veces se utiliza la ley para afectar procesos electorales. Porque en el caso de Lula es súper elocuente, Adrián, es elocuente. Le ganaba al presidente actual. Y le quiero contar que el juez que condena a Lula, adivine qué cargo tiene. Sí, claro, por supuesto, ya lo sé. Lula era el hombre que podía haber ganado la elección. El ministro de Deporte no es. No, claro que no. El ministro de Justicia no es. El ministro de Justicia. Yo lo provoco para que usted de alguna manera me vaya explicando y nos vaya explicando. No se vaya, quédese con nosotros, porque quiero darle una información de último momento que me gustaría que usted la comente. Acaba de criticar Alberto Fernández. En Bolivia se ha consumado un golpe de Estado, producto del accionar conjunto de civiles violentos, el personal policial autocartelado y la posibilidad del Ejecutivo, del Ejército. Es un golpe perpetrado contra el presidente Evo Pueblo, que había convocado a un nuevo proceso electoral. Alberto Fernández, y ahora sí volvemos a la conversación que estábamos teniendo con Enrique Ominami. Bueno, ahí lo escuchó el candidato electo Alberto Fernández calificando esta situación como un golpe de Estado, ¿no? Así es, creo que el presidente Alberto Fernández se extremadamente luce porque ya había anticipado ayer que el deber del grupo de Puebla y de todo hombre y mujer que ama su tierra y ama ciertos valores tiene que ser muy audaz. Y lo que acá hace con este tweet me parece fantástico, que él diga y que exprese claramente lo que es un golpe de Estado. Yo quisiera, y perdón, no quiero polemizar porque no debo hablar del presidente de la Argentina actual, pero voy a hablar de Piñera, usted entenderá la analogía. Sí, claro. ¿Tiene acceso a internet el presidente Piñera? ¿Se le cortó el teléfono? ¿Trump se durmió una siesta hoy día? Porque yo lo he visto tuiteando sobre la democracia, pero me salto a Macri y usted entenderá la analogía. Piñera, que es como el primo de Macri, no ha tuiteado todavía, no le debo una frase. ¿Sabe qué? Para mí, mi peor enemigo, yo quiero que tenga los mismos derechos que yo. Es una pequeña diferencia. Yo no quiero que ningún tipo de derecha boliviana le pase algo hoy día. Yo pido a la derecha continental, a ustedes que probablemente no estén viendo que sean de derecha o no nos guste la izquierda, ustedes quieran. Pónganse la mano al corazón un minuto. Es impresentable lo de Evo Morales. Y es gravísimo, no para mí, para ustedes los argentinos que son vecinos de ellos también. Es grave para todos los chilenos. Si yo esta noche voy a dormir en una cama, no se preocupe, estupenda cama. El problema es otro. Que mañana hay que levantarse, hay que tener certeza jurídica, hay que tener certeza que las cosas funcionan. Hoy algunos están gozando con la caída de Evo Morales, pero lo que afecta es al pueblo boliviano y afecta a todos nosotros. Yo creo que es el momento de expresar claramente que la derecha boliviana, que está, usted sabe, coordinada en consonancia con la derecha peruana, con la derecha chilena, me salto a Argentina, con la derecha paraguaya, yo quisiera que toda esa gente de derecha se expresara. Porque respecto a Venezuela, los he visto muy prolíficos. Me corrija, me desmiento, usted es periodista, le dé más noticias que yo. El grupo de Lima ha sacado 15 comunicados. Son recursos públicos. Bueno, pero y la democracia boliviana no le importa. A ver, esto, como usted dijo en algún momento, en algún momento de nuestra conversación, dijo esto no es matemática, es política, obviamente, acá las posiciones son prácticamente antagónicas, son las que definen, ¿no?, posiciones ideológicas. Le quería preguntar, ahora Evo Morales ya no está en el gobierno, ya no es presidente, va a haber un presidente interino en Bolivia, ¿se convocará o no más rápido o más lento a elecciones? No sabemos cuál va a ser el desenlace. ¿Cuál cree usted que tiene que ser la posición del presidente electo de la Argentina y de otros gobiernos de la región que integran por ahí el grupo de Puebla? No los gobiernos, no integran gobiernos, pero sí representantes de países. ¿Cuál cree que usted debería ser la posición respecto del nuevo gobierno en Bolivia? ¿Tendrían que reconocerlo? ¿Hay que pedir nuevas elecciones? ¿Cuál es su posición? No, no, yo no soy el dueño del grupo de Puebla, ni soy el tercero, ni me atrevería a aconsejar a un hombre como Alberto Fernández, que debe ser de los más preparados que tiene América Latina, no me atrevería. Lo que sí le puedo decir es lo que yo pienso. Lo que pienso que debemos hacer a esta hora es usar cualquier minuto que usted me está regalando y lo valoro mucho, le doy las gracias. Cualquier minuto de televisión para llamar a sensatez. En Bolivia no es posible que un presidente constitucional que llama a elecciones esté persiguido por el ejército al cual le debe subordinación y dependencia. Esto es muy grave. Entonces, yo simplemente aprovecho estos minutos para eso. Creo y tengo una posición. A mí me parece que tiene que saber el nuevo gobierno, y tiene que saber que yo por lo menos valgo esto, pero me encargaré todos los días de ver a los líderes sensatos del mundo que hagan esfuerzo para que vuelva la prudencia en los países. Ya sabemos lo que han hecho otras potencias con otros países reconociendo presidentes encargados. No le he ido bien. Lo mejor es respetarse estas reglas de convivencia. Y se trata de esto, la regla de convivencia, porque los griegos, tú sabes cómo eligieron a los presidentes por sorteo. ¿Sabes cuál es la regla occidental? Se llama un voto más. Mire, no dos, no tres. Un voto. Es la suma de votos. El gobierno sacó un voto más. Sacó mucho más votos. Pero un voto, es un voto. Eso es la ley. Eso es la ley que nos rige. Tenía que sacar 10% más, ¿no? Y no se sabe si sacó 9,80 o 9,90 o 11. Exactamente. Enrique Aminami... Pero le concedo eso. Pero, Adrián, no elimine el dato de que el presidente hoy día convocó elecciones. Le pido solo eso. Ese dato que usted está dando es un dato muy apropiado, lo que usted está diciendo. Evo Morales veía que la situación no se agravaba y él mismo convocó a nueva elección. Ese dato también hay que tenerlo en cuenta. Ahora le quería hacer otra pregunta. Le voy a pedir que se quede con nosotros en línea. A ver, me espera un segundo. Quédese en línea porque tengo muchas preguntas para hacerle. Pero nos vamos ahora a La Paz con Carolina Moroso, que seguramente tiene información de último minuto. Es nuestra periodista de TN en La Paz. Acaba de llegar. Carolina. Sí. Sí, por supuesto, se está escuchando. Sí. ¿Qué tal? Bueno, continuamos. Retomamos la conversación. Recién la escuchaba a Carolina Moroso, nuestra corresponsal, nuestra periodista. En Bolivia no hay control policial en la calle y la gente está temiendo saqueos, ¿no? Bueno, ¿sabe por qué son importantes los presidentes? Por eso. No son figuras monárquicas. No. Son figuras que garantizan la continuidad institucional. Simbolizan el pacto social de un cierto orden. Yo soy un progresista y controvierto el autoritarismo. Pero reconozco la necesidad de un orden. Evo Morales hoy día ofrecía un camino. Y Adrián, créame que podemos debatir largamente de los errores políticos de Evo Morales. Pero hoy día, créame que no se trata de eso. Se trata de esto. Entonces, a partir de ahora, pregunto. Cada presidente que hoy día guarda silencio será responsable de los saqueos, de la violencia. Porque había un camino. ¿Qué mejor que una elección? Explíqueme, ¿cuál era el problema de ir a otro proceso electoral? Además, lo más probable es que a Evo Morales se le hiciera muy difícil ganar de nuevo. Entonces, mire. Ya que usted me plantea. Hay algo absurdo en lo que estamos viviendo. Usted tiene un punto muy fuerte que es que Evo Morales había convocado una nueva elección. Yo le traslado ese punto a Venezuela. ¿Por qué no hacer una nueva elección como pide la oposición en Venezuela? Frente a una figura tan cuestionada con violación a los derechos humanos como detectó Naciones Unidas y Bachelet, como es Maduro. Si se puede hacer, si se valía la pena hacer esta elección que planteaba el propio Evo Morales en Venezuela. ¿Por qué no le dice el grupo de Puebla a Maduro, hace una nueva elección? ¿Me deja equivocarme completamente? A ver. ¿Una respuesta completamente equivocada? ¿Será que de repente da la impresión que la derecha no acepta ninguna respuesta mientras seamos de izquierda? No estoy justificando a Maduro, pero... No, bueno. ¿Por qué no convoca elecciones Maduro? ¿Será que de repente, de Evo Morales, habiendo convocado elecciones, intentan fumárselo igual? No, no, pero defendamos... Yo aprendí que a veces uno puede ser paranoico y que pueden perseguirte igual, ¿ah? Si puede ser paranoico y te persigan. Enrique. Si te permitan que solo la izquierda, puede que seamos paranoicos, pero no persiguen. No, Maduro Morales, habiendo llamado a elecciones... Hay un aprendizaje, creo, de los políticos de entender que con una derecha que está coordinada... Usted me considera algo. La OEA se coordinó en esto de mala manera. ¿Me lo concede? No, no, no lo sé, no lo sé. La OEA dijo que puede competir Evo Morales. Lo tomo, lo que usted está diciendo, yo lo tomo, no lo sé. Déjeme seguir equivocándome completamente. La OEA, a mí, yo la encuentro espantosamente poco seria, pero no importa. Mire, voy a sacarme los adjetivos. La OEA dice, Evo Morales puede competir porque es legítimo. Discrepa de usted, ¿eh? La OEA dice que usted es el Che Guevara en esta conversación. La OEA dice, señor Adrián, Evo Morales tiene todo el derecho a competir. Entonces, Evo Morales compite por la OEA. ganan elecciones Evo Morales me voy a arriesgar comete un error alguien de su gobierno y apagan el TREP, ¿no es cierto? el sistema de conteo raro la derecha dice, ah, con razón la derecha dice, momento, aquí hay algo que no es correcto, podemos discutir largamente por si acaso, el dueño de la empresa del TREP por si acaso retuiteaba a Carlos Mesa que es el candidato opositor, un detalle que no lo dicen probablemente TN no ha podido saberlo pero ojalá me pueda contradecir no teníamos esa información pero la está dando usted ahora, está bien claro, retuiteaba al candidato de derecha pero sería, digamos que un pequeño error del dueño pero mire, se lo acepto también pero lo vea, dice que en realidad observa irregularidad y reconoce que de todas maneras eso no afecta el resultado porque Evo Morales ganó, corríjame por decenas de miles de votos, no por un voto ganó, para ser preciso, saca más de 10 puntos que creo que son 60.000 votos más de los 10 puntos usted tiene más equipo que yo hay gente que está con Google, nuestro mejor amigo sigo lo vea dice, vamos a sacar un informe pronto lo vea, recuerde usted que es una misión observadora que busca en su misión garantizar la paz de los pueblos financiada por todos nosotros lo vea no se finanza con bingo ni con lotería no, 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 por todos los estados se finanza con recursos nuestros no, claro y hoy día lo vea, amanece y dice, mire, las irregularidades son contundentes ¿sabe sobre qué se hizo la base del informe de lo vea? sobre una muestra del padrón que ellos proyectan que afectaría un 23% al padrón Marco, yo entiendo su punto lo que ocurre no, no nos vamos a detener sobre la OEA entonces lo que digo es, avancemos mire, estamos a esta hora con un presidente constitucional que convocó a elecciones que hoy día sus propios militares que le debían subordinación lo traicionan y están los videos ahí tienen orden de arrestarlo por un señor que no conozco no lo voy a calificar señor Camacho que más o menos lo que ha dicho que quiere tomarse el palazo al precio que sea no le importa la vida de sus compatriotas pero no lo voy a calificar son los hechos y entonces, una pregunta no deberá, a mi juicio todos los canales de televisión que ustedes tienen un deber de informar ustedes tienen una misión están obligados les gusta o no les gusta ustedes tienen un derecho con raro el acceso a información no son libres ustedes tienen un deber de informar están obligados es su deber yo tengo otro deber usted tiene uno informar yo les pido que informen esto se llama un golpe de estado gravísimo y quisiera que los periodistas no los quiero pauter estoy casado con una periodista soy hijo de una periodista estoy con ustedes pero tienen un deber en televisión cuando están en sus casas informen bien eso es un golpe gravísimo a la institucionalidad y a la confianza de las instituciones internacionales ustedes tienen un deber no son exentos ustedes los periodistas porque están en televisión no tú, Adrián hablo en general de permitirse cualquier cosa yo les pido que sean precisos hasta ahora porque está en juego la vida y la muerte de bolivianos y bolivianas Marco Marco nosotros nos informamos nosotros concebimos no se me dice ninguna crítica Adrián no, no, no nosotros concebimos por lo menos acá en esta señal nuestra tarea de informar consiste en dar todas las posiciones entonces por ejemplo usted tiene una posición muy clara yo le pregunto en este caso desde otra posición no porque yo la tenga o la comparta sino porque también le estoy dando a usted la posibilidad de ir expresándose y también de explicar la situación que ha sido en Bolivia pero le quiero insisto le pido porque me encanta este debate que estamos teniendo esta charla me parece muy enriquecedora porque no otras elecciones en Venezuela frente a un presidente cuestionado con violaciones a los derechos humanos que habla de golpe de estado a ver ¿sabe lo que pasa? me parece cuando Alberto Fernández habla de golpe de estado lo puedo tomar como una opinión de Alberto Fernández puedo compartirlo o no pero ganó bien las elecciones Alberto Fernández no se lo podemos cuestionar cuando otro presidente habla de golpe de estado supongamos Lula golpe del que diga la golpe de estado yo Lula se lo tomo pero me quedan muchísimas dudas cuando escucho a Maduro Maduro no está gobernando legítimamente ganó hace mucho tiempo unas elecciones y que Maduro pero violó los derechos humanos cercenó a la prensa hizo cerrar medios entonces que Maduro hable de golpe de estado me parece incluso que desmerece al grupo de Puebla me hace mucho ruido ¿me permite un truco retórico? a ver para que sigamos peleando televisión no de ninguna manera una pelea un intercambio de opiniones ¿quién es presidente de Argentina Adrián? ¿pero quién es presidente hoy de Argentina? Mauricio Macri no, no de acuerdo ¿me equivoco? ¿me equivoco? pero no le he escuchado ninguna pregunta sobre Mauricio Macri no yo no quiero usted ya lo dijo Mauricio Macri usted lo dijo Mauricio Macri tenía que haber puseado y no lo hizo Macri, perdón pero lo dijo clarito lo dijo clarito y se lo tomé bien, bien compañero vamos juntos vamos por partes Adrián, porque esto me parece que yo no voy a responder lo de Venezuela me parece que tiene todo el derecho a preguntármelo y además es una muy buena pregunta pero permítame algo yo voy a hablar de Piñera para no hablar de Macri pero el símil vale el símil pero no me sé de Piñera sino de Venezuela yo no soy argentino hábleme de Maduro bueno, vamos a Venezuela pero me concede algo un deseo de un ciudadano latinoamericanista me gustaría que Trump, Piñera Vizcarra me parece mejor pero Lenín Moreno usaron sus dedos que creo que los tiene y pusieron tweet y dijeron algo muy sospechoso que no lo hagan esa observación pero vamos a Venezuela esa observación yo pienso en Venezuela pero no lo puede puede hablar Marco esa observación que usted hace de Piñera y de Macri a mí me parece legítima algo tendrían que decir no lo discutimos pero hablemos de Venezuela vamos a Venezuela aunque me concede que hablar lo vamos a hacer pero me concede que están dinamitando electos de un país que tiene un presidente como dice Alberto Fernández igual a su pueblo vamos a hablar de Venezuela que me parece que hay una cosa venezolano maníaca en algunos no de usted pero en general de llevarnos a Venezuela permanente vamos a ir yo voy a decir lo que yo pienso de Venezuela no el grupo de Puebla y ninguno de mis amigos o lo que sea yo pienso eso yo pienso eso es una democracia en problemas no es un ejemplo para mí no es un ejemplo de democracia es un problema yo creo de estabilidad democrática yo pienso yo pienso esto que cuando un país está en problemas hay que acompañar a ese país y no aislarlo pienso además que a la luz de los resultados de la estrategia de la derecha continental le ha ido mal le ha ido mal yo me acuerdo en enero producto que había una hambruna de niños muriéndose en Venezuela había que hacer un recital nunca más hablaron de hambre nunca más les importó no hay ninguna auditoría de lo que pasó con eso parecía que era una operación mediática grave además jugar con el hambre de los niños creo que no es un problema pero vamos después de Venezuela me quedo perdón no sé si es una operación mediática cuando 4 millones de venezolanos se fueron de su país y nosotros por ejemplo en TN mostrábamos las columnas de decenas de miles de venezolanos inmigrantes pero Adrián no estoy hablando pero no queremos que hablemos de Bolivia también no estoy hablando de inmigrantes estoy hablando de el hambre de los niños esto no era para los inmigrantes bueno pero los inmigrantes se iban porque no pueden vivir en Venezuela no era para los inmigrantes las cajas pero voy a cerrar Adrián porque estoy medio complicado pero mire yo pienso eso creo que vino a Venezuela me parece legítimo pero equivocado mi mensaje y aquí termino porque mi compromiso es yo estoy retirado de la política chilena menos voy a poner a polemizar con usted porque usted es que conduce el programa y que además tiene que informar con argentinos sobre los argentinos yo me quedo con lo que me permite hablar como un miembro del grupo de Puebla el grupo de Puebla se expresa severamente sobre esto y llama a todas las fuerzas políticas para renunciarse y le mando un gran abrazo Marco un verdadero placer hablar con usted el gusto es mío